Respecto al envenenamiento por araña, es una urgencia médica, se registran aproximadamente 1200 accidentes por año y lógicamente los lugares de mayor incidencia son Córdoba y Santiago del Estero por el tipo de clima. Los grupos de mayor riesgo, niños y trabajadores rurales y los géneros que tienen importancia sanitaria en general son cuatro, el latrodectus que genera el latrodectismo o más conocida como viuda negra, el género Loxoceles, arañas de los rincones o araña marrón que está generalmente en el domicilio, Foneutria, araña del banano o armadeira que tiene mayor incidencia en el norte de Argentina y Brasil, estos son los que tienen mayor importancia sanitaria en el país. Existen otros géneros como Ligosa o araña corredora de los jardines, Folcus o Filistata que es aquellas arañas que vemos comúnmente conocidas como patonas en los rincones de casa, generan solamente enrojecimiento, dolor leve en el sitio de la picadura pero no tienen peligro de muerte para la persona. Lo mismo sucede con Polivets o arañas de jardín y las arañas pollitos o tarántulas que no suelen picar generan urticaria o conjuntivitis, rinitis o algún broncoespasmo por los pelos urticantes que tienen en su cuerpo. Estos son algunos ejemplos en fotos de los que mencionábamos recién, géneros que no son peligrosos para las personas ni los otros mamíferos en general. En cuanto a la anatomía de las arañas, recordemos que ellas tienen un abdomen más o menos glóbuloso, depende de si se han alimentado o no, tienen cuatro pares de patas, tienen quelíceros y tienen los peripalpos que son las estructuras que les sirven para detectar a sus presas. La araña inyecta el veneno a través de los quelíceros y generalmente son los que producen también la sensación de dolor en la picadura en aquellas especies en las que tienen un efecto neurotóxico el veneno. Cuando analizamos el tipo de intoxicación que genera cada una de las especies de arañas, tenemos que entender que cada tipo de veneno tiene propiedades toxicológicas diferentes según el género y por lo tanto va a producir síndromes que deben reconocerse para poder indicar el tratamiento adecuado. Es decir, que cada envenenamiento produce un cuadro clínico compatible, tanto es así que el envenenamiento por loxoceles también se llama loxocelismo, el latrodectus, latrodectismo y el envenenamiento por foneutria o foneutrismo. Vamos a comenzar con el género loxoceles que justamente es una araña que produce accidentes bastante comúnmente porque como les contaba hace un ratito, loxoceles es una araña que se ha acostumbrado a vivir en el domicilio del hombre. Este es su aspecto generalmente cuando uno la ve en la tela, tienen tres pares de ojos y lo importante que vamos a ver en la diapositiva a continuación es diferenciarla de otros tipos de arañas que no son venenosos. Loxoceles, les he puesto esta fotito acá arriba en una lesión que tiene necrosis para que no se olviden que es la araña que produce necrosis cutánea en su cuadro clínico más común. Es una araña que generalmente es de color marrón, que es de pequeño tamaño y que la podemos encontrar en el domicilio de las personas, sobre todo detrás de cuadros, debajo de mesas que hace mucho tiempo que no se usan, detrás de placar y tiene la característica de poner huevos de color blanco. Son como si fuesen bolitas de telgopor blancas de unos 5 milímetros de diámetro. Entonces, si ustedes encuentran este tipo de huevos o arañas, se pueden denunciar al departamento de zoonosis del ministerio y poder reconocerlas de manera preventiva, para poder eliminarlas del hogar. El género Latrodectus, o vulgarmente conocida como viuda negra, es una araña también pequeña, que tiene 4 pares de ojos, que la característica más importante es su color negro y una mancha roja en su región dorsal del abdomen, en forma de reloj de arena o en forma de cruz, en algunas otras especies, que es la característica más distintiva. Recuerden una cosa muy importante. Estas arañas están en el campo. La viuda negra, o Latrodectus, es una araña que no va a ingresar al domicilio de las personas porque realmente no es su hábitat el domicilio. Entonces, generalmente con la epidemiología del accidente, también nosotros vamos a poder diferenciarla. Si es una persona que ha sido picada dentro de su domicilio o en tareas rurales. Esta última es una araña que nunca la hemos visto, por lo menos acá en vivo y en directo. Se llama Foneutria, una araña que está, como les contaba, en Brasil o en el norte de Argentina. Una araña muy agresiva. Esa actitud de pararse solamente en algunos pares de patas es porque saltan a una cierta distancia y porque son netamente atacantes. Es una araña muy agresiva y generalmente se la llama de los bananos por lo que los accidentes que producía en la gente que se cargaba los cachos de bananos en el hombro para poder cargarlos y descargarlos. Una araña que tiene un cuadro clínico también particular. Así que bueno, como para tenerla en cuenta. Aquí en esta diapositiva pueden ver que la distribución del Oxoceles y del Atrodectus es en toda la república, mientras que Foneutria se distribuye prácticamente en algunas provincias del norte de Argentina, tanto del noreste como del noroeste. Y esa es la ubicación geográfica más habitual que encontramos. Es muy importante con respecto al Oxoceles que produce este cuadro clínico conocido como el Oxocelismo que conozcan que su veneno tiene acción dermonecrótica o hemolítica. Por lo tanto, pueden generar dos cuadros clínicos muy diferentes. El primero y más común es el cutáneo necrótico, en el cual luego de la picadura, que tiene una latencia de minutos a horas, aparecen lesiones en cara interna de los miembros, en la región de los glúteos o en el tronco, depende de donde haya picado, y se caracteriza por una sensación punzante, dolor, edema local, y comienza a aparecer una pápula, que luego se transforma en una flictena. La toxina tiene un edema local duro, caliente, se desarrollan áreas equimóticas con zonas marmorias alrededor por la necrosis que va generando la toxina, y entre 5 a 6 días después de la picadura, se cae esta escala y deja una úlcera bastante difícil de resolver por la necrosis que produce el veneno. Ese es el cuadro clínico más característico y se llama cutáneo necrótico. La otra forma clínica que se puede dar en el loxocelismo es la cutáneo visceral o sistémico, en la cual la diferencia radical es que después de una latencia entre 12 a 48 horas de la picadura, aparece un cuadro de hemólisis intravascular, y por lo tanto vamos a ver los signos de esta hemólisis, anemia, ictericia, hemoglobinuria, muchas veces puede desencadenar un cuadro de coagulación intravascular diseminada y, por lo tanto, evolucionar a mayor gravedad con, por ejemplo, insuficiencia renal y óbito del paciente. En este caso, generalmente las lesiones en piel están ausentes. No vamos a ver grandes lesiones en la zona de la picadura. Para ilustrar esto que les cuento, les muestro una lesión por loxoceles a pocas horas de producido el accidente. Van a ver esta flictena que les contaba y la placa marmore alrededor. Y en el mismo paciente, la lesión que evoluciona a una placa necrótica. Esto generalmente en unos días. Y en cambio, en un cuadro cutáneo-viscero-hemolítico, fíjense que la zona de la picadura que se ve acá en el dorso del paciente es prácticamente una zona eritematosa sin mayores condiciones necróticas y el paciente evoluciona a un cuadro de anemia hemolítica. La hipótesis sería que, en este caso, el veneno o la toxina genera anticuerpos anti-eritrocitos y por lo tanto forma esta forma grave de anemia hemolítica con probabilidad de muerte del paciente. Obviamente que en la evaluación inicial de un paciente que viene con estas lesiones con un aspecto necrótico, como vimos al principio, hay muchas enfermedades y algunas revisten mucha gravedad. Por ejemplo, en el caso de celulitis o fracitis necrotizante, en un paciente diabético, un herpes simple necrotóxico también puede tener este cuadro clínico de necrosis cutánea importante sin tener compromiso sistémico, un herpes zóster, un pioderma gangrenoso, una ericipela necrótica, una úlcera vascular cuando las picaduras son en las piernas o picadura o bordadura de otros artrópodos con lesiones y tematosa necrótica. Entonces, es muy importante que nosotros recabemos información de cuánto tiempo de evolución lleva este cuadro y en general, si el paciente logró ver el insecto que lo picó, generalmente cuando se trata de un accidente por loxoceles, el paciente asume que lo picó algo pero él no se da cuenta de que lo picó. En cuanto a la evaluación clínica, se le pide algún examen complementario al paciente como hemograma, urea y creatinina, tratando de descartar que haya algún compromiso hemolítico, orina completa para ver bilirrubina, hemoglobina, hepatograma y coagulograma. Eso sería lo básico a evaluar en un accidente por loxoceles. En cuanto al tratamiento de este envenenamiento, siempre tenemos que tratar de evitar anillos, pulseras, tobilleras, para que el edema que va a generarse en el miembro no comprometa la circulación venosa del paciente. En lesiones localizadas en los miembros, lo ideal es mantener una posición de tren de lémbro, que es el miembro elevado sobre el nivel del cuerpo, con una almohada, con algún otro elemento, realizar la antisepsia local para evitar infecciones sobreagregadas, evaluar necesidad de profilaxis antitetánica si el paciente no está correctamente inmunizado, utilizar analgésicos si hay dolor, y el tema de los corticoides es controvertido, pero en las primeras horas, cuando se está generando el mayor edema, puede ser de utilidad. En los pacientes con cuadros sistémicos, son pacientes que van a tener que ingresar al hospital para hacer vigilancia respiratoria, del estado hemodinámico, del equilibrio hidroelectrolítico y la función renal. Así es que se requiere internación por esto y también para realizar el tratamiento antiveneno que corresponde. La idea es que ustedes estén familiarizados con estos cuadritos, que en general deberían estar en todas las guardias, pero se pueden buscar fácilmente en la guía de envenenamientos por arañas del Ministerio de Salud, y en el cual uno tiene clasificado, de acuerdo al cuadro clínico, si el loxocelismo es cutáneo, coloca 5 ampollas del antiveneno. Y si el loxocelismo es cutáneo o visceroemolítico, se utiliza la dosis máxima, que son 10 ampollas. El antiveneno específico demostró ser eficaz cuando se administra dentro de las primeras 36 horas de ocurrida la picadura. O sea que, si un paciente consulta 10 días después de la picadura, no tiene ningún sentido iniciar el antiveneno en el caso de un cuadro cutáneo. Diferente por ahí sería el caso de un cuadro cutáneo visceroemolítico que tiene una latencia más larga, pero en general aparecen dentro de las 72 horas de ocurrida la picadura este cuadro de anemia hemolítica. En el caso del atrodectus, o sea el envenenamiento por viuda negra, nosotros tenemos, recuerden, una acción neurotóxica. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente no va a haber lesión en el sitio de la picadura, sino que el paciente va a tener un cuadro netamente neurológico, que empieza en la región local de la picadura con un dolor punzante que aumenta de intensidad y que puede irradiarse o generalizarse a todo el cuerpo y podemos llegar a ver una pequeña pápula eritematosa con algún pequeño edema. Lo que sí es más común de ver es una piloerección o una vasoconstricción alrededor de la zona de la picadura con hiperestesia local y con tracturas musculares localizadas. Esto es lo que se va a ver en la región de la picadura de una viuda negra. Recuerden que la clasificación del cuadro clínico de un envenenamiento es muy importante porque nosotros necesitamos saber cuánta dosis del antiveneno vamos a indicar. En un accidente por viuda negra el cuadro clínico va a ser leve si solamente el dolor en el sitio de la lesión, piloerección, eritema localizado, puede haber mialgia, sudoración, mareos, también por el cuadro clínico y la angustia que le genera al paciente la picadura. En el cuadro moderado a los síntomas anteriores, en el cuadro leve, tenía el dolor, la piloerección, el eritema localizado, se le suman espasmos, contracturas musculares intensas, calambres abdominales que hasta pueden simular un abdomen agudo, taquio-bradicardia, alteraciones de la presión arterial, al priapismo, así es que van a tener que tener bien presente el antecedente epidemiológico de la picadura para no confundirlo, por ejemplo, con una apendicitis aguda con un cuadro de abdomen en tabla. Y en el caso grave, a todo lo anterior se le agregan migriasis o miosis, confusión, alucinaciones, retención urinaria, broncoconstricción, puede haber, como les decía, este abdomen en tabla, hipertensión grave, arritmias, entonces esto, este cuadro ya de mayor gravedad puede conducir a la muerte del paciente. Aquí tienen algunas imágenes, como les contaba, del aspecto morfológico que tiene esta araña, muy característico, con la mancha roja en la zona dorsal del cuerpo. En cuanto al laboratorio, ningún análisis puede hacernos diagnóstico etiológico del envenenamiento, ¿sí? Es decir, que nosotros vamos a tener que evaluar en forma indirecta si hay leucocitosis o linfopenia o eosinopenia, es decir, hay una tendencia a la neutrofilia en este tipo de intoxicaciones agudas, puede haber hiperglucemia, hiperfofatemia, en los urinarios, albúmina, hematuria, leucocituria y cilindruria y por lo tanto siempre solicitar un laboratorio básico con hemograma, glucemia, urea, ionograma, sedimento de orina, amilasa, CPK y electro, también como para descartar diagnósticos diferenciales. Como les decía, el veneno es neurotóxico, desencadena una gran liberación de catecolamina, por lo tanto puede aparecer fibrilación auricular, bloqueos, disminución de la amplitud del QRS y de la onda T, inversión de la onda T donde nos va a hacer realmente buscar diagnósticos diferenciales con infartos, alteraciones del segmento ST y prolongación del intervalo QT. Esto puede persistir hasta 10 días después de la picadura. En cuanto al tratamiento, las medidas generales siempre incluyen, debido a la acción neurotóxica y el eventual compromiso cardiovascular del paciente, realizar un monitoreo cardiológico continuo hasta poder pasar el antiveneno y que remitan los síntomas. Los casos graves deben ser trasladados a terapia intensiva. se puede utilizar en el caso de que no tengamos el antiveneno disponible de inadiato, gluconato de calcio al 10% o diazepam endovenoso para el manejo de esta sintomatología de espasmo muscular hasta conseguir el antiveneno específico. La administración del antiveneno revierte el cuadro clínico de manera muy rápida y por lo tanto debe ser administrada en los casos donde el paciente está sintomático. Siempre evaluar la necesidad de profilaxis antitetánica, higienizar la zona de la picadura y utilizar analgésicos si fuese necesario. De la misma manera, que hablábamos en los oceles, se clasifica el cuadro en leve, moderado, grave. Los cuadros leves no requieren antiveneno, solo observación. Los cuadros moderados una ampolla y los cuadros graves dos ampollas del antiveneno específico que es fabricado contra latrodectus. Es decir, que uno tiene que tener claro qué araña fue la causante del envenenamiento. En el caso del envenenamiento por foneutria o foneutrismo tienen manifestaciones locales, por ejemplo, en manos o pies básicamente neurotóxicas con un dolor punzante, intenso que puede irradiarse como parestecias a todo el miembro afectado, edema, sudoración, hiperemia, fasciculaciones musculares. Es un cuadro bastante dramático en el envenenamiento por foneutria. No quiero ahondar sobre este tipo de envenenamiento porque realmente no es lo más habitual acá, así que se los dejo para leer al tratamiento en la guía de arañas del Ministerio de Salud. Siempre recuerden que en la clasificación del cuadro clínico este es leve cuando solamente tenemos síntomas locales, es moderado si además se agregan taquicardia o hipertensión, sudoración y es grave que es raro en adultos y es más frecuente en niños cuando tenemos vómitos frecuentes, hipotensión, arritmia, convulsiones, trastornos del sensorio, en general esa regla obviamente es para cualquier tipo de intoxicación. Bueno, a continuación seguimos con los videos, espero no haberlos aburrido con las charlas.